Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Oye, feliz, porque ya es una realidad, ¿no? Y llegaron de noche. Cuéntanos un poquito cómo te sientes. Me siento un poco ridícula porque me hice manicure de Drácula y luego se me olvidó que me puse guantes. Pues les voy a enseñar manicure a ustedes, si no sé. Porque alguien lo tenía que ver. O sea, me hice un guampillito, bueno, un murciélago y sangre y así. Y nadie lo va a ver porque yo toda tonta dije, ay, sí es cierto, me tengo que poner guantes. Bueno, fuera de eso, me siento increíble. Porque pasa mucho tiempo entre que haces un proyecto y sale y pasa mucha vida y ya está, unos ya enflacaron. O sea, todo es muy impresionante. Entonces ya cuando te toca verlo, cuando ves tu trabajo ahí, es increíble y es muy emocionante verlo con la gente que lo hiciste. Entonces estoy muy emocionada. Sofía, hace días estuviste en el auditorio. ¿Te picó alguna pulga o algún chinche por ahí? No, porque yo estaba en el escenario. Pero te ganas a brincar. Pero no tanto, no tanto. No, no, pero me dijeron que habían fumigado. Entonces espero que nadie se haya llevado un chinche y todo lo que se haya llevado risas. Espero, espero. ¿Alguna experiencia con Eugenio en las grabaciones que te quedes para siempre, que recuerdes con especial cariño? Muchas. Nos molestábamos muchísimo. Nos buleábamos todo el día. Yo le aventaba. Había unos candelabros de cera de Drácula que se derretían muchísimo y agarrábamos la cera y nos las aventábamos todos. Los de producción nos querían matar y nos querían correr a todos. Y fue de muchísimo convivio. O sea, cuando acabó nos extrañamos muchísimo todos. Entonces con Eugenio los dos parecemos niños chiquitos, pero hubo una razón. Y somos insoportables juntos. No los juntes. No los juntes nunca. Que no se repite. Oye, pues obviamente nos puedes platicar un poquito de tu personaje. ¿Qué vamos a ver? ¿A qué se va a enfrentar el público? Que prácticamente ya se estrenó, pero ¿qué se va a enfrentar? Sí. Cecilia es un personaje que es importante para los directores y productores de la película de Drácula y para los actores, porque yo soy la que traduce. Como los directores hablan inglés y todos los demás no hablan inglés, yo estoy traduciendo todo el tiempo. Entonces estoy ahí. Y yo aparte odio mi trabajo, porque no me gusta Hollywood y me obligaron a trabajar ahí. Entonces odio traducir. Pero mi personaje tiene un desarrollo increíble y tengo muchas ganas de que vean lo que pasa. ¿Qué tiene de ti el personaje? Todo, porque yo también odio todo. Y todo el tiempo estoy como, ok. Y ese es mi personaje. Así que digas cuánto actúe. No actúe mucho. ¿Qué me hiciste por preguntarte? Que si también estafaban a Sofía como en la vida real. Ve a Cecilia como a Sofía. ¿O cómo va todo ese proceso? Que si a Cecilia también la estafan como a Cecilia. A la estafan, la estafan. La estafan no, porque Cecilia no es tan tonta. Yo sí. Pero espero que nunca la estafen. No. Entonces hablando de esa estafa, ¿hay posibilidad de que ven con los responsables o cómo va todo el proceso? Espero. Yo sí denuncié. Fui a levantar la denuncia. Y pues queda en manos de la ley. Entonces espero que funcione. No tengo ni idea. ¿Y alguien del gremio se ha comunicado contigo para decir que ha vivido algo parecido? No solo el gremio. Todo el mundo. Todo el mundo. Los mensajes en el video que a muchísima gente le ha pasado. Que a su tío, que a su primo, que a ellos. Que gracias a tu vida no me pasó. Gracias a tu video hice no sé qué. Entonces el chiste de ese video era ese. Que por lo menos yo tengo la plataforma. Entonces por lo menos que no le pase a nadie más. Y ya me pasó a mí que no le pase a nadie más. Y por eso lo subí. Porque es algo muy, muy vulnerable de subir. Pero creo que valió la pena porque muchísima gente se puso a las vivas, por lo menos. Entonces espero que sirva. Finalmente de mi parte me gustaría preguntarte cómo tomar con humor una situación así. porque cuando ya lo subiste a redes pues parecía que... Pues no parecía. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿De qué sucedió eso? ¿A que lo subí? AJ. Este... Pasaron unos meses. Unos meses. Pero lo tomas... Es que todo lo tengo que tomar con humor. Si no, no sobrevivo la vida. Y el proceso psicológico o sea que lleva primero el decir me pasó y luego la vergüenza que tenga que pase y luego pues el dinero que perdiste y luego el no puedo creer que lo hice y luego entonces... La ecuación de la comedia es tragedia más tiempo que iba la comedia. Y yo creo que ya pasó suficiente tiempo de la tragedia y pues ni modo, lo tuve que volver comedia. Sofía, ya para finalizar ¿Cómo te sentiste ver el auditorio que no le cabía ni una aguja parada y que todo el mundo te aplaudía y se moría de la risa? Es muy indescriptible. No se puede explicar lo que... Porque es como que te sales de tu propio cuerpo. Ver tanta gente y yo no lo podía creer. O sea, yo nunca voy a poder creer que tantas personas me vayan a ver. Es muy, muy... O sea, es una sensación que dices qué grata es la vida, qué increíbles regalos me da la vida y ojalá pueda ser esto para siempre porque te da una adrenalina increíble. Gracias. Gracias.